Música Muy buenas chicos y chicas, al habla ChibiKey y aquí seguimos en Kingdom Hearts Birth By Sleep Y hoy toca jugar el episodio secreto, el cual debisteis de haber desbloqueado al completar el episodio final Así que sin más dilación, sin perder un segundito más, vamos a ver que es lo que ocurre Emerald Música 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 Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not going to sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're going to get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph of the mind? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is, is it? Someone else has set foot in your heart. Erykus. He's lifeblocks. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please, tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliché. Hey, you're not... Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. I got your back. Hmm? 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 ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Por qué, hola? No es muy tarde que me encuentro visitantes. Por favor, llamame Aqua. ¿Por qué estás aquí solo en el cielo de la oscuridad? ¿Cómo se acabaste aquí? Bueno, puedo decirles que esta es mi segunda vez en estas aguas. Pero, infelizmente, mucho como el primero, no recuerdo quién soy o dónde vine. Todo se quedó en los que me llevó aquí. Eso es demasiado mal. Sé que he estado aquí mucho tiempo. Siempre. Seguir en las horas finas. No puedo escapar. ¿Quieres volver a tu propio mundo? Esos amigos. Yo prometí que estaría allí para ellos. Tienes amigos. 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 El chico llegó con la mano en la mano para salvar el día. ¿Huh? Espera un segundo. ¿Es su nombre Terra o Ven? No hay ninguno de esos, me preocupo. Debería haber conocido. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que conocí? ¿Cuánto tiempo ahora, quizás más? ¿Cuándo mi corazón era lleno de ventas? ¿Cuándo hice cosas terrible? ¿Pero a él y a sus amigos? ¿Cuándo me llevó la felicidad a más vidas que una? ¿Cuándo que algo debía hacer? ¿Eso es por eso? ¿Por qué? 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 ¡Gracias! ¡Sara! 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 ¡Riku! ¿Your mind's made up? ¡Sí! ¡Sara! Kairi. ¡Ru! ¡Sara! ¡No es así que ellos realmente necesitan mí. Tengo que ir Soy quien soy Por lo que ellos ¿Has visto pronto? Tengo que ir Tengo que ir As long as you're with me I'll always find my way back Always What? I'll always find my way What is going on? I'll always find my way back Para completar ya por fin Todos los informes de tesoros Y antes de comenzar a explorar Os recomendaría que pusierais dos imanes plus plus ¿Por qué digo esto? Porque aparecen un montón de sincorazones Y sinceramente vais a ver que son muy útiles Porque atraparemos a todos los sincorazones Porque atraparemos a todos los sincorazones Y básicamente no les dejaremos ni moverse Ya veréis como funcionan muy muy bien en este reino de la oscuridad Entonces avanzamos y nos acercamos a ese pozo de sombras Y en este momento comenzarán a aparecer un montón de sincorazones ¡Sincorazones! Nonescientes, eh chicos, son distintos, no os confundáis Aquí es donde vais a ver lo realmente útil que es el imán plus plus Ya que si lo colocáis encima del pozo, todos los sincorazones que vayan saliendo Quedarán atrapados en el imán y nos podrán golpear Entonces es vuestra oportunidad para conseguir un buen estilo de comandos Como puede ser trance armónico o marcha etérea Y entonces ya, pues, la batalla se vuelve ultra mega sencilla No os puedo decir otra cosa Y es que, ya lo estáis viendo De esta forma, atravesar el reino de la oscuridad os aseguro que va a ser muy, muy, muy fácil Vale chicos, bueno, hora de seguir avanzando Vamos a ir primero hacia la derecha porque me parece que tenemos nuestro primer cofre Por aquí debería de estar También tenemos otro pozo de sombras, pero no es obligatorio terminar con todos los enemigos si no queréis De todas formas, bueno, vamos a hacerlo No porque nos den mucha experiencia, ni mucho menos Sino por, no sé, por dejar limpio el lugar Pero os aseguro que no es necesario Podríais recoger el cofre e ir por la izquierda que es por donde deberíamos de ir Pero bueno, no creo que vayamos a tardar mucho Enseguida van a dejar de salir Buah, que bien nos viene el golpe final de trance armónico Que por cierto, no sé si os lo dije, pero hay un trofeo que consiste en activar trance armónico Un X número de veces, no recuerdo exactamente cuántas Pero bueno, bastantes, no sé si eran 50 o algo así Por ahí tenemos en el cofre un gravedad plus plus Una vez que hayáis conseguido el cofre, pues nada Os dais la vuelta chicos y nos acercamos a ese orbe de oscuridad que está ahí Tenéis que saltar encima de él, vale No vayáis recto porque entonces saldréis despedidos Ya veréis a qué me refiero si lo hacéis Básicamente rebotáis ¿Veis? Esto Eso es lo que ocurre Entonces saltáis encima Y llegáis aquí arriba Esperad, creo que nos hemos dejado un cofre Juraría que había uno por aquí Sí, ahí está, vale Casi me lo dejo, eh Y eso no puede ser Eso no puede ser Globo recadero Vale, una vez hayáis conseguido el cofre Ahora sí Saltáis por aquí Y vais recto Y os dejáis caer, ¿vale chicos? Venga, abajo Nueva zona Vale, nos tenemos que acercar al pozo de sombras que tenemos al final Pero justo detrás tenéis otro cofre con un cristal caótico Y esta batalla sí que va a ser obligatoria Esta sí Bueno, pues lo mismo de antes chicos Imanes Atacamos Vamos a utilizar escudo de minas Porque así es como voy a conseguir trance armónico Si volvéis a utilizar otro imán Seguramente lo más probable es que el estilo de comandos que consigáis Sea marcha etérea Y yo prefiero hacer trance armónico Sobre todo para conseguir ese trofeo No creo que lo vayamos a conseguir aquí en el episodio final Ni mucho menos Pero como todavía nos quedan muchas cosas por hacer Torneos del coso virtual, etcétera, etcétera Pues seguramente lo consigamos Como habéis visto me he tirado aquí abajo, ¿vale? Fijaos en el mapa donde estoy Y hay otro pozo de sombras Eliminamos a todos los enemigos Y luego vamos a recoger un cofre que tenemos justo a nuestra izquierda Ahí pegado a esa roca Y si no me equivoco Ese sería nuestro cuarto cofre Os recuerdo que hay ocho cofres aquí en el reino de la oscuridad Y no es tan fácil conseguirlos Porque como estáis viendo el minimapa Es bastante lioso Tienen muchas zonas separadas Mucha zona por arriba, por abajo Entonces, bueno, estad muy atentos al vídeo Aquí en el cofre encontramos a Pagón Un comando que realmente no entiendo Qué es lo que hace en un cofre del reino de la oscuridad Porque es que es muy básico ese comando Y realmente no es nada útil aquí Entonces no lo comprendo, pero bueno A ver chicos ¿Veis que aparece como una especie de aurora O de luz a través de este pozo? Bueno, pues cuando eliminemos a todos los cinco razones Que van apareciendo Va a crear como una especie de camino Es decir, que esto es obligatorio, ¿vale chicos? Porque si no, no podréis avanzar Se hace un poco pesado luchar contra tantos sin corazón Pero es que, os aseguro que aparecen muchos más todavía, ¿eh? Pero muchos, muchos más Y siempre van a ser del mismo tipo Bueno, un poco más adelante van a aparecer bolas oscuras Ya lo veréis Pero en principio, la mayoría van a ser estos A ver, creo que ya están, ¿no? Ah, pues no, todavía quedaba algunos Pues nada Seguimos con la misma técnica de siempre De chicos, imanes Cuadro de minas Y ahora sí ¿Veis? Se ha creado un camino ahí arriba O sea que tenemos que llegar a esa zona Y es bastante fácil Tan solo tenemos que ir a esa bola oscura Que acaba de aparecer Ya va quedando menos para llegar al final, ¿eh? No os preocupéis Que esto parece muy lioso Pero si seguís el vídeo Va a ser facilito Vale, por ahí está un cofre que ya hemos abierto Así que simplemente Seguimos subiendo Por las bolitas estas Y no hace falta que os acerquéis a ese pozo Directamente Os vais por aquí por la derecha Por el camino que hemos creado hace un momentito Y saltáis en la bola oscura ¡Arriba! Vale, aquí sí Aquí tenemos que eliminar a los sin corazón Que aparecen en ambos juegos O sea que va a ser una batalla bastante larga Pues nada Técnica de siempre Imanes Cuadro de minas Escudo de minas Dependiendo de qué estilo de comandos Queréis activar como segundo Pues deberíais utilizar unos comandos u otros Mira, os digo que con lo que llevamos Si después de activar el primer estilo de comandos Utilizáis otro imán Activaréis marcha etérea Si utilizáis escudo de minas O cuadro de minas Activaréis trance armónico Y si utilizáis por ejemplo Hila tiempo Pues creo que activaréis aura de acero Aunque bueno Hila tiempo ahora mismo no lo tenemos equipado Porque lo hemos cambiado por los imanes De todas formas Tampoco recomendaría activar aura de aceros Porque comparado a marcha etérea O a trance armónico Es bastante peor Os lo aseguro Para Aqua es mejor cualquiera de esos dos estilos de comandos Antes que la aura de acero Bueno, este es el último pozo que nos queda Hemos conseguido un magneto choque Creo que no teníamos ninguno, ¿verdad? Y nos lo ha soltado un sin corazón Bueno, a ver si acabamos ya con todo lo sin corazón Creo que con este golpe final Bueno, de hecho es que no hay ninguno ya Hemos acabado, ¿no? Sí, parece que sí Pues vamos a subir por toda esta estructura que se ha creado Es un poco liosa Pero nada Simplemente vosotros subir Y luego allí al fondo Creo que tenemos un cofrecito Quizás esté un poco más arriba Creo que sí Que está más arriba A ver... Sí, allí está, vale, chicos Y este ya sería el quinto, ¿no? Me parece Mena enigmática Creo que es un cristal de síntesis Y no sé exactamente para qué era Echarle un vistazo, chicos Porque me parece que sí, ¿eh? De todas formas Eso ya no nos sirve para nada Porque recordad que los cristales Sirven para crear habilidades Y realmente ya os enseñé Cómo conseguirlas todas Así que... Bueno, chicos Cuando lleguéis a esta zona Os dejáis caer Porque vamos a llegar así A un cofre Que la única manera, pues Es esta A ver... Ahí lo tenemos Vamos a ver qué es lo que contiene Y es... Trascendencia Un nuevo comando Y creo que no lo teníamos No me suena en absoluto De hecho, no sé ni lo que hace Pero bueno Tampoco es que me interese demasiado ahora mismo A ver, chicos Vamos a volver de nuevo A donde estábamos antes O sea que tenemos que dar Todo a la vuelta Otra vez por aquí Por el camino que habíamos creado Volvemos a subir Por la bolita oscura Escalamos toda esta estructura Otra vez Y ya nos queda Muy, muy, muy poquito Para llegar al final De este episodio En el cual tendremos Que enfrentarnos A un jefe Que por cierto Es... Quizá no complicado Pero... Sí que vamos a recibir Bastantes hostias Y os lo aseguro Porque es muy rápido Es súper rápido Llevar sus ataques Es bastante difícil E incluso utilizar el tiro certero Que ya sabéis que es nuestra Arma secreta Entre comillas ¿Vale? Porque es lo que más suele dañar Es muy, muy complicado Se mueve tan rápido Que cargar el tiro certero Al máximo En serio Que es Súper Ultra complicado La manera más efectiva Para enfrentarse A ese tipo Sin recibir mucho daño Sería mantenerse A una distancia prudencial Estar utilizando Constantemente La ruleta ¿Vale? Estar en continuo Movimiento Para intentar evitar La mayoría de sus ataques Y después utilizar Igniciones Ya sabéis que es el truco Por excelencia Para enfrentarse A cualquier tipo de jefe Cuando estáis a nivel bajo Porque la ignición Una vez que afecta Va haciendo daño Poquito a poco Y si le encadenáis Una tras otra Mientras esquiváis Sus ataques Pues bueno Es una manera De vencerle fácilmente Dejando eso de lado Y volviendo un poco A lo que estamos haciendo Por aquí tenemos un cofre ¿Vale? Y ya solo nos quedan dos Bueno Ahora mismo uno Y enseguida Conseguiremos ya Todos los cofres De este Reino de la oscuridad Por cierto Supongo que os estáis fijando Pero hay que ir derrotando A todos los grupos De enemigos Que aparecen En estos agujeros Oscuros del suelo Porque esto es lo que va A desbloquear La zona A la que tenemos que ir A continuación O sea que chicos Tenéis que ir Agujero por agujero Matando a todos Los enemigos ¿Vale? Es bastante rápido No aparecen demasiados Como podéis ver Un imán Un par de golpes Y ya está Por aquí tenemos ya El último cofre Vamos a por él Y encontramos Triple Piro más Es una magia Bastante potente Para Aqua Vamos a echar un vistazo A los informes Ahora en cuanto Terminemos todas Estas batallas Vale Perfecto Como veis Hemos desbloqueado Ya ese lugar Y antes de entrar Vamos a echar un vistazo Como ya os he dicho A los informes Creo que no nos hemos Dejado nada Y así comprobaremos Que lo tenemos Todo bien Completito La historia Está completa Informes secretos También Tesoros También Y álbum De pegatinas También O sea que Chicos Todo va Perfectamente Ahora ya Preparaos Porque se avecina No jefe Pero bueno Una batalla Un poquito dura Aparecen un montón De sin corazones Pero un montón Aquí el imán plus plus Os viene Súper 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 Bien Si hubiera tenido Más comandos De imán plus plus Lo hubiera llenado Absolutamente todo Porque es que entonces Lo único que tendríais Que hacer es Poneros en medio Y lanzar imán plus plus Constantemente Con eso Los venceríais a todos De todas formas También activar el trance Armónico Como veis Es súper útil Porque también elimina Todos estos sin corazón Muy rápidamente Ya estáis viendo Esta es la técnica Chicos Todo el rato Imán plus plus Cuadro de minas O continuáis con el imán Lo que queráis Pero así Así Todo el rato Enseguida Los eliminaréis Y podremos continuar Hacia el último jefe Que bueno Ya os he comentado Que no creo que vaya a ser Nada fácil Pero intentaremos Hacer la batalla Lo mejor posible Por supuesto Listo Aquí ya hemos terminado Ahora Antes de ir a por el jefe No os preocupéis Porque vais a tener Un punto de guardado Por si queréis Guardar la partida O bien Recuperaros O lo que sea Y por cierto Vamos a aprovechar También para quitar Los imanes Plus plus Porque creo Que no nos van a hacer Falta Ya en este combate Final Así que No sé exactamente Qué voy a poner Yo creo que igual Pongo de nuevo El hilatiempo Puede ser bastante útil Contra este jefe Y le haremos Bastante daño Lo demás Lo voy a dejar Así tal cual También existe La posibilidad Como os comentaba Antes De que añadierais Alguna ignición Que puede ser Muy útil Para enfrentarse A este jefe No es por nada Pero me estoy sintiendo Un poco observado Pobrecita agua Veamos qué ocurre No es por nada Este monstruo No es un universo Solo un adorador De oscuridad Aqua Deberías saber Que desde que has entrado En este reino Todos los enemigos Han sido monstruos De oscuridad Y no nescientes Pero al menos Te has dado cuenta Más vale tarde que nunca A ver Centrémonos en el combate Debéis saber Que consta de varias fases Vale chicos Cada vez se volverá Más rápido Y con ataques Más devastadores De hecho Acabamos de pasar Ya a la fase 2 Con darle un par de golpes Enseguida Pasáis Chicos Y a partir de ahora Pues mucho cuidadito Intentar Sobre todo Hacer mucho La ruleta lateral Que es lo que más Que es lo que más Os va a ayudar A activar los ataques Manteneros a una distancia Bueno Esas cosillas Pero vamos Como veis Es bastante rápido Ya os lo dije Lo cual pues Dificulta bastante Las cosas Pero bueno Si tenéis comandos De cura Tampoco deberíais De temer nada Estoy intentando ver Si puedo alcanzarlo Con un tiro certero Porque le haríamos Muchísimo daño Pero es que Ya lo estáis viendo Se mueve tan rápido Y constantemente Que lo único Que estoy logrando Es dejar a Aqua Vulnerable a sus ataques Y estar recibiendo hostias Es que como mucho Como mucho Como mucho Somos capaces De darle un golpe Con el tiro certero Es que es casi imposible Cargarlo al máximo De verdad Cuesta muchísimo Pasamos ya A la tercera fase De combate Vale Esta quizá No es tan difícil Porque bueno Esquivar estos ataques Es bastante fácil Se le ve venir Y con una ruleta Enseguida lo esquiváis Una vez que vuelva Otra vez Pues bueno Más o menos Mantiene la misma mecánica Que antes Entonces Vamos a intentar Golpearle con Aura de Aceros Tenemos las minas Para intentar Defendernos un poquito Si se nos acerca Y ahora He logrado hacerle Un tiro certero Perfecto Pero acabo de cagarla Fallando el golpe Sin embargo Le hemos dejado ya Con muy poca vida Así que un golpecillo más Y está muerto Listo Pues nada chicos Ya solo me queda Deciros Que disfrutéis De las escenas finales Y luego os comento Cosillas Oh Could it be? Chicos ya estamos de vuelta Lo que acabáis de ver Es un avance De Kino Hearts 0.2 Fragmentary Passage Y bueno Como veis Hemos obtenido Dos trofeos Uno por completar El episodio secreto Y otro por completar El juego En el modo Maestro No penséis Que la guía Termina aquí Ni mucho menos Aún nos quedan Muchos minijuegos Que completar Algún que otro Jefe opcional Así que chicos La cosa No termina aquí Como siempre Espero que os esté gustando Mucho la guía Que os esté resultando Muy útil Os agradecería Me gusta Suscribiros al canal Para más contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta pronto Gentecilla Chau